Dos motocicletas se vieron involucradas en un accidente de tránsito que se registró en el barrio San Antonio de la Ciudad Señora. El tema de los accidentes será de nunca acabar. En esta ocasión se presentó una colisión entre dos motocicletas en la calle Séptima con Carrera Sexta del barrio San Antonio de Buga. En el hecho, resultaron lesionadas varias personas que debido a los impactos recibidos en la caída, fueron remitidas a un centro asistencial de la Ciudad Señora. William Urtalo Aiza, CNC Noticias Buga.